que a Alejandra Guzmán a una pareja le había acudido. Esta persona se emborrachó demasiado, me atacó, me corrió de donde estuvimos. Esta señora violenta golpeadora, no solamente de su hija, sino ahora también de nuestro reportero a sus parejas. Esta persona es una persona sumamente violenta. Cuando toma y se transforma en otro ser humano. Está Alejandra Guzmán ejerciendo algún tipo de amenaza hacia su expareja, ha transgredido en varias ocasiones, es decir, ha introducido un objeto punzante en él en varias ocasiones. Se han registrado audios que plantean incertidumbre sobre la veracidad de la situación. Queda en duda si esta circunstancia se relaciona con la posibilidad de que sea falsa o si, por el contrario, se está utilizando la amenaza como medio para evitar que se revele la verdad sobre la naturaleza de este asunto. ¿De qué se trata esto te lo voy a decir aquí? A ver amigos los invito a compartir sus opiniones sobre este asunto. ¿Consideran que los hechos reportados son falsos? ¿Podría estar involucrada la inteligencia artificial en esta situación? ¿O creen que la negativa de este individuo se debe a amenazas? La situación que se ha revelado implica que Alejandra Guzmán ha agredido físicamente a su expareja en Miami, utilizando un objeto punzante, lo que incluso resultó en su detención. Les insto a reflexionar sobre estas posibilidades y a analizar las distintas perspectivas antes de llegar a conclusiones definitivas. Es importante señalar que esta información no es reciente, de hecho, se remonta al año 2021, cuando Alejandra Guzmán mantenía una relación con Lance, su pareja en ese entonces. La relevancia de esta situación radica en un testimonio recién revelado que puede cambiar drásticamente nuestra percepción de Alejandra Guzmán y sus acciones. Durante el año 2021, circulaban informes que afirmaban que Alejandra estuvo detenida durante cinco días debido a un incidente en el cual arremetió a su pareja. Este testimonio arroja nueva luz sobre el pasado, generando la necesidad de reevaluar nuestra comprensión de los eventos y del comportamiento de Alejandra Guzmán en ese periodo específico. La situación radica en que no se nos proporcionó la información completa sobre la gravedad del incidente. Como suele ser la práctica en Alejandra y su familia, tienden a reducir la información y el drama, buscando presentar una imagen menos impactante para que la percepción general sea de que no fue un asunto significativo. Sin embargo, la realidad es que sí hubo consecuencias y situaciones relevantes en esta familia, a pesar de los intentos de minimizarlos. Al parecer, ha surgido un audio en el que el expareja de Alejandra Guzmán relata haber sido víctima de agresiones con un objeto punzante por parte de ella. En este testimonio, él reconoce haber experimentado no solo arañazos leves, sino que las autoridades han calificado estas agresiones como algo significativamente grave. Es decir, no se trata simplemente de rasguños, sino de episodios en los que ella lo embistió en varias ocasiones, introduciendo repetidamente el objeto. La gravedad de la situación parece ser considerable, según las revelaciones en este audio. Es importante destacar que no se trata de un simple puñetazo, sino de algo más grave. Alejandra Guzmán, según un audio filtrado, utilizó un objeto para agredir a su expareja. Las declaraciones sugieren que la situación fue extremadamente agresiva, al punto de que la vida de este individuo pudo haber estado en peligro. En el audio, se escucha a la expareja describir a Alejandra como sumamente agresiva cuando está bajo el efecto de la bebida, un aspecto conocido por muchos. No solo se manifiesta de manera evidente, sino que también intensifica su comportamiento de manera descontrolada, llegando incluso a agredir físicamente a las personas, como en el caso del señor Lance. Al parecer, el equipo de primera mano, conocido por su dedicación a la investigación, ha sido abordado con preguntas sobre la autenticidad del audio en cuestión. El individuo implicado ha declarado que el audio es real pero sin su autorización para su divulgación. Explicó que la situación resulta sospechosa debido a que el material se filtró sin su consentimiento, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad y la ética en la divulgación de dicha información. Según el ex de Alejandra Guzmán, el audio en cuestión no cuenta con su autorización para ser divulgado, ya que se trata de conversaciones que mantuvo en privacidad. La situación se torna extraña, ya que el individuo parece contradecirse. Estas palabras generan incertidumbre en torno a la autenticidad y el consentimiento del audio filtrado. Es importante recordar que en algún momento Chisme No Like dio la información de que Alejandra estuvo pasando cinco días tras las rejas en Estados Unidos, debido a un altercado con una expareja, aunque en ese momento no se reveló la identidad de la persona afectada. Estos antecedentes añaden complejidad al caso y subrayan la necesidad de esclarecer la verdad detrás de los acontecimientos. Entiendo, parece haber una conexión entre la información que se filtró en diciembre de 2023 y los eventos que supuestamente ocurrieron en julio de 2021, cuando se hablaba del arresto de la cantante por agredir a su pareja. Ahora, con la filtración del audio, se refuerza la veracidad de los rumores anteriores. Es intrigante que el expareja de Alejandra Guzmán no niegue los eventos mencionados en el audio, pero tampoco confirme su veracidad, lo que plantea la posibilidad de que esté experimentando temor o que la situación no sea tan clara como parece. La incertidumbre persiste sobre la autenticidad de los acontecimientos y las razones detrás de las declaraciones del expareja. Realmente, esta situación también podría vincularse con el creciente panorama de la inteligencia artificial, donde hemos observado que se abordan una variedad de temas. La inteligencia artificial ha avanzado al punto de generar audios incluso de personas que ya no están físicamente presentes en este mundo. Ahora bien, la cuestión que surge es, ¿creen ustedes que este audio en particular podría ser producto de la inteligencia artificial, o piensan que hay una base real en las declaraciones, y tal vez el individuo involucrado tiene motivos para ser silenciado y evitar revelar la verdad? Este dilema plantea interrogantes sobre la autenticidad de la información, y las posibles razones detrás del misterioso comportamiento del señor en cuestión. Resulta bastante curioso que esta información se haya filtrado de manera tan inesperada y, aunque no es confirmada directamente por el individuo involucrado, tampoco es negada. No estoy seguro de si logro expresarme con claridad, pero personalmente encuentro que la situación es un tanto inusual. La dinámica dentro de la familia Guzmán muestra que cualquier cosa puede ocurrir, como lo estamos viendo con los asuntos actuales relacionados con Mayela y la delicada salud de Silvia Pinal. En ambos casos, parece que hay una intención de ocultar la verdad, de no revelar completamente lo que está sucediendo. Y ahora, con este nuevo incidente relacionado con Alejandra Guzmán, resulta ser una casualidad bastante llamativa. Es lamentable para las familias Pinal y Guzmán que continuamente surjan evidencias, aunque este señor no pueda confirmar o respaldar la información, posiblemente debido a amenazas que desconocemos. Me gustaría saber su opinión sobre este asunto. Personalmente, considero que podría estar relacionado con tecnologías de inteligencia artificial, las cuales pueden generar voces para simular autenticidad. También existe la posibilidad de extorsiones, ya que lamentablemente son comunes en la actualidad. Otra perspectiva es que la señora Guzmán podría intentar desviar la atención, aunque imágenes previamente filtradas sugieren que estuvo detenida durante cinco días. El audio actual podría confirmar la realidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.